Con el permiso de la mesa, compañeras diputadas y compañeros diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar que esta propuesta sea atendida de obvia y urgente resolución. La presente minuta remitida a este alto pleno deliberativo modifica los artículos 105 y 107 de nuestra Carta Magna, siendo que responde a una necesidad urgente y legítima, proteger la supremacía constitucional, garantizando el debido proceso legislativo, salvaguardando los principios de la democracia, la división de poderes y garantizando el Estado de Derecho. Al blindar las reformas constitucionales de amparos y controversias, aseguramos que los cambios necesarios para el progreso del país no queden a merced de conflictos de interés o interpretaciones judiciales que se desvíen del mandato popular. Nos encontramos hoy en un momento decisivo para México en los últimos años. Hemos sido testigos de una creciente intervención de actores externos que bajo el amparo de procesos judiciales oscuros se preferían velar por los intereses propios en lugar de trabajar por los intereses sociales de la población. Estas intervenciones no sólo retrasan el avance de iniciativas vitales, sino que en muchas ocasiones buscan frenar transformaciones sociales y económicas que son esenciales para el desarrollo del país. Es prioritario que el Poder Legislativo pueda cumplir con su mandato popular sin interferencias y que las reformas constitucionales reflejen el interés común por encima de los intereses minoritarios. Es por todo lo anteriormente mencionado que se desprende tratar el presente asunto con la importancia que corresponde y sea votado de obvia y urgente resolución, toda vez que su aprobación resulta en un beneficio directivo para todas y todos los ciudadanos del Estado mexicano, siendo que esta honorable legislatura con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Federal es competente para darle el trámite que corresponde. Es cuanto.